Madre mía chicos, como estáis viendo en el vídeo, si, jugadores y esto es oficial de EA, oficial un tweet de EA, vale aparte, si queréis directo esta noche haciendo SBC, que yo haga un SBC en plan, ya sabéis no, en cuentas secundarias, abriendo sobres, por favor chicos, quiero que dejéis No sé, no voy a pedir un número, puedo dejar un like, quiero que os reventéis el like en este vídeo ya, y aparte comentar, vale, comentar cual sería vuestro jugador favorito de esto, tenemos a ETO media 90, tenemos a Fernando Torres, es que los hechís sin palabras, porque fijaros, que si el FIFA estaba roto, ahora con Dumbia, con Ibarbo, con Emenike, Sturridge, podrá tener 4 de skill, vale Si Sturridge tiene 4 skills, se viene para el equipo fijo, Nani, media 87, ETO media 90, bueno, 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 lo que se puede venir a FIFA en unos minutos, porque esto yo estoy grabando a las 6 y cuarto, y la verdad que, yo no sé, yo no sé esto, como va a acabar Ya sabéis, ponedos en los comentarios un like ahí, ponedos, si queréis, directo, aparte haré, si sale SBC, TILIFO, lo que sea, a ver que pasa, yo tengo 83.000 monedas para pasarme a otras cuentas, lo que sea Chicos, yo creo que suscribáis al canal, porque hay un sorteo de 100.000 monedas en este vídeo, si llegamos a 400 likes, se viene sorteo de 100.000 monedas, chicos Así que nada, nos veremos después de seguramente esta noche, y ponedos en los comentarios que os parece esto, madre mía, como empezamos esto